Con el objeto de planear nuevas estrategias que vengan a dar resultados positivos en el caso de desaparecidos y que las caravanas que anualmente realizan las Madres de Desaparecidos de Centroamérica no queden solo en eso, es que en estos días se reunirán en San Salvador, República del Salvador, diversos organismos, entre ellos representantes de Belén, Casa del Migrante. Bueno, cada año hay mamás de migrantes centroamericanos que viajan a México buscando a sus hijos. Desgraciadamente no siempre las caravanas han sido momentos seguros o espacios seguros para las familias de las mamás que vienen buscando a sus hijos. Las organizaciones que recibimos a migrantes en México en esta caravana de Madres, nos vemos en San Salvador en estos días para ver qué estrategias podemos desarrollar, primero de seguridad y segundo de apoyo para la búsqueda de personas migrantes no localizadas en México. Señaló que son organizaciones que reciben a las caravanas, pero también hay otros organismos que participan en tratar de dar la mejor solución a esta problemática que se registra en nuestro país, que es la línea natural de migrantes hacia el vecino país de Estados Unidos. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.